No puede ser esa mujer en su escuela, no puede ser una mujer en la nada. No puede ser esa mujer en su escuela, no puede ser una mujer en su escuela, no puede ser una mujer en su escuela. No puede ser esa mujer en su escuela, no puede ser una mujer en su escuela, no puede ser una mujer en su escuela. No puede ser esa mujer en su escuela, no puede ser una mujer en su escuela. No puede ser esa mujer, no puede ser una mujer en su escuela. No puede ser esa mujer en su escuela, no puede ser una mujer en su escuela. No puede ser esa mujer en su escuela. No puede ser esa mujer en su escuela.